y ya está lista a ok y mire y se le queríamos preguntar por qué consejo así el tipo de cabaña hemos visto varias construcciones así por la zona que es alto del pital va al nombre por el nombre al pez y la otra vez que aquí en el norte ok el viento puede entrar aquí o aquí pero menos de aquí para allá ni de acá para acá ok y ahí aprovechan también hacer dos niveles verdad creo yo una cama arriba que sería como un ático más o menos ok también tiene dos como ático entonces el de abajo ni el de arriba y arriba ahora así sí sólo tirados las colchonetas lo que sea el clima se mete más gente pero es una extra exacto exacto en la vida aparte de pagar un poquito más lo más frío que llegaba aquí en los alpes pero la nieve es diferente a lo que hubo aquí fue una escarcha de granizo se formó una tormenta se coaguló y cayó pero se quedó blanco todas las partes pero fue granizo de escarcha de hielo la nieve la que vimos allá en colombia la que cayó la que alcanzó a caer que caía así las no granizo muy muy diferente a la nieve granizo nomás el agua el agua condensada frisada es que hielo es que mire la lluvia en realidad la mayoría la mayor parte de lluvia cuando sale de las nubes baja como hielo pero la temperatura caliente se deshace ya cae como agua pero cuando la tormenta muy severa entonces allí si cae ya el granizo y hay granizo que caen así las bolas mire de hielo pero digamos que si todos se mantuvian así como arriba en el cielo a la misma temperatura que acá abajo entonces fuera helado todo abajo también y cayera el hielo que dicen marica si pasa ahí volando a ver cómo te va es que arriba frío no se fijó en el avión cuando íbamos para cancún el que veníamos cuando veníamos de colombia para para médico que fue bien algo el vuelo y que la de bionce se lo bastante decía las temperaturas y arriba decía menos 80 menos 60 40 pesos menos 40 no obviamente no se siente pero arriba en el cielo menos 40 grados heladísimo sí sí cabal no hombre ahí está frío frío el fin de semana pasado hubo frío estuvo a cinco y seis grados a cinco como eso de las ocho de la noche hasta llegar ahí por las dos de la mañana y bajo un grado nomás y otro grado hasta las nueve de la mañana estuvo bien helado porque los que se quedaron ahí nos tuvo que ir a dejar una emergencia le dio patatús y cuando se queda gente acá siempre hay una persona un vigilante o alguien siempre alguien que por una emergencia siempre se cuida aparte de los que dan seguridad con armas también hay para emergencia o sea que ya no nos agarraron no los vigilantes de acá porque no podemos meter siempre eso no es que es que lo que pasa es que vaya el señor que se queda a dormir aquí cuando no hay gente sale a hacer el trabajo cuando ya viene la gente si se queda a la gente pero el viene sólo a cuidar la gente pero sólo cuando hay turistas entonces Ernesto acá para venir es mejor con reservación no reservación sino por lo menos avisar vamos a llegar porque vaya visto las publicaciones en facebook se mira bien bonito el lugar y está bonito porque la verdad que si comparamos este lugar con el pital está más bonito es diferente tal vez tal vez o sea allá porque porque la parte más alta y eso es lo que llama la atención verdad pero si nos vamos a lo bonito aquí está mucho mejor está más familiar está como más para relajarse hay donde acá salir a caminar y en cambio ya está bastante bastante limitado está la zona sí pero vaya aquí la la reservación que nosotros le llamamos es cuando dice usted bueno traigo un grupo de 10 necesito que me den transporte de río chiquito ah ok primero este necesito la entrada que ya sabe como 3 dólares dice voy a crear la alimentación usted dice bueno yo quiero gallina india quiero carne de res o pollo ya dice cuántos platos quieres y si ya está reservado y al día que usted va a entrar usted se lo va a todo ese equipo de dormirme y alimentación no y eso se le va a dar aquí lo que usted quiera y buena comida lo suben de río chiquito ya el almuerzo no no aquí lo prepara sí porque me mandaron hay paquetes aquí de 20 dólares incluye la entrada la caminata está que estamos haciendo de cena almuerzo digo la cena desayuno y almuerzo verdad como por 24 horas por 20 dólares y con las opciones de carne pollo y también está el de gallina y de 15 dólares parece verdad ese es el más carito ajá o sea es que no hay gallina sí pero no o sea tiene el servicio completo previamente pero acá puede venir solo grupo grande así como nosotros o también familiar por ejemplo que venga también usted dice mire yo voy con tres de mis familias yo voy a querer que me asistan allí con la alimentación ok también y se va a caer a acampar y dice mire yo quiero que me alquilen en una tienda va está bien me alquila para tres personas ok hay limpios también si necesitan lavaditos no lo que se le van a usar a la gente qué limpio qué limpio para la bolsa que es nananos ah ya es la bolsa que es nananos las que es nananos lo que yo envidioso lo que no lo hayan lavado pobrecito ahora imagínese si le van a llevar a la garza está limpio vamos a hacer la caminata a la cueva del ermitaño solo que van a tener un poco de paciencia porque el camino no está chapeado ok claro que la gente diga ese tú para allá y si nos cuenta la leyenda cómo está la cueva es lo que les puedo contar que me lo contaron a mi papá es que decía de caído está la pierna china siempre venía siempre llegaba y se dejaba ver desde abajo supuestamente la sirveta nada más pero su letra humano como silueta como de pie grande ha sido la leyenda de estados unidos y todo eso humano como él dice que una vez se tiró desde un árbol que está allá a la orilla si no hubiera un árbol viejo que se ve así pero el viejo de que estaba meciendo y se cayó pues supuestamente se mató este jodido y vino a ver no había nada fui a revisar la zona y no había nada y varias veces lo que se haya ver a las huellas pero las patas son como las de un mico como las lechugas más o menos ancha ancha pero nunca bajaba al pueblo ni nada no no para que se alimentaba de lo que había acá un ser humano tiene que como un espíritu porque de aquí se trasladaba hasta por un lugar que le dice en el peñón en honduras al otro lado de jocotán por allá también no pero recuerde cuando con una persona sigue como los nómadas de antes de que los indígenas pues que se movían y prácticamente era normal para ellos andar caminando lugares grandes extensiones grandes hay solos y tal vez con una sus armas como defensa digamos de cualquier otro animal y de un animal y ya estuvo por sí y por eso te digo están ambientado al lugar y hasta crudo si es posible en el aspecto humano tiene que comer si tienen que comer comer a la gente el potinom démosle démosle y ya no vamos a regresar y porque animales que comen carne imagina a lo más gordito no 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 yo no no ha visto usted la historia de los de los sentineles de los sentineles no que dice que eso no deja de entrar gente a la donde viven ellos es que ermitaño y ermitaño una palabra que describe a una persona que vive lejos de la sociedad o sea que no es que una persona no como el pie grande pues si usted llévelos ahí donde está la salida del canopy no que hago la brecita para mientras ok 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 para no tenerlo mucho tiempo ahí me carga de la cita aquí solo está el mirador de la salida del canopy ah de la salida de ahí se va al canopy para irse para el extremo ahi esta mire extremo como no esta muy corta para nosotros el diablo venga bien denle uy que la va a traer las manos sí ahorita no puedo hablar mira miren bonito esta bien chulada no le poniste aquí chico ¿Por qué le preguntaste eso? Mira que hay atrás ¿Tú no miras bonito? Solo con un ojo, mira ahí Está bien bonito No, está bien chido Es que hay una vista bien bonita ¿Y si pasaba así como nomás? Dale, dale, intentalo Mira, la mascarilla recibe y te voy a quitar la mascarilla Casi nada ¿Sabes cómo me sentí ahorita como el ambiente de Sugar? ¿Cómo? Que eso es lo que se le inventa Es verdad ¡Mira el polulo! ¡Ay, polulo! ¡Pobrecito! No, pero el polulo es de Guerrero No, el polulo no es de estas cosas Aunque sea gata, pero llega Es que la forma de pensar de Lulo es Yo le doy porque puede ser la última vez que haga esto Sí Sí ¿Dónde Lulo? ¿Cuál es? Ahí nomás, allá donde estábamos ahorita ¿Te quiere tirar, viejo? Hasta allá llega ¿Y este es otro de los senderos que vamos a bajar? ¿Ah? ¿Y este es otro sendero que vamos a bajar? Sí ¿Te lo echabas? O sea, siempre es de la misma zona Siempre es de la misma zona No sé si son panzones ¿Has visto las películas? ¡Seguramente que ve! ¡Huevecicho, dale! ¡Huevecicho, dale! Yo no soy de la misma zona Y soy panzón ¿Qué? 1, 2, 3, 4 ¿Qué vergüenza que está conmigo para todos ustedes, men? ¡Ay, yo por qué no me he peinado! Yo mandaba, ¿por qué? ¿Qué te los que nos metió? Yo mandaba, ¿por qué? Yo, ¿por qué no me he peinado? Es que él me dijo eso Yo ahí lo ando y me olvidó Yo ahí lo ando Cuando los mandó, entonces Yo a ver dónde lo dejé en la casa Allí lo busqué Lo busqué en la noche Le hice las cosas Yo en una vitrina En una vitrina Le hice la garza a Purulo Le hice, pues ya está viejo De vivir ya Mejor vos hacelo, mejor le Le voy a abrazar No llega, Garza ¿Está donde cree que llega? Tal vez le llegue No, pero como Hay opción, aquí usted va a agarrar De esto, usted puede descansar Si aquí usted se agarra Y trepo las patas y descansa Yo como, ¿cómo trepo las patas? A ella que me cansa Aquí, aquí descansa Porque usted las patas Las manos te cansan Espera, espera, espera